¡No vieron! ¡Ahí les hablo! Apagador el cuerpo que hay en mí Hay ilusiones muertas por tu quiebra No me quedan ruidas de mí En el recuento de los años Del terrible choque entre los dos El fin del pecho de tus manos Me sobrevivió mi precaución En el recuento de los años Me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? ¡No quiero escuchar ustedes! ¡No quiero reponerme! ¡No quiero reponerme! Lo que me estuve al cielo Que es el mismo que ahora me juntaría al infierno ¡Oh! ¡No quiero reponerme! ¡Oh! ¡No! ¡No! No, 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 no! Dice que tiene algo más bonito